en Cali por el caso de un entrenador de fútbol que fue enviado a la cárcel tras denuncias de abuso sexual. Mara Juliana, usted tiene más detalles sobre este caso. Alejandra, televidente, se trata de Alquimides Arias, un hombre que lleva 37 años siendo entrenador de fútbol e incluso fundó una escuela de este deporte en el barrio Alfonso López, aquí en la ciudad de Cali. Con esta fachada, abusaba de la cercanía que tenía con ellos, incluso para tocarles sus partes íntimas. No contento con ello, también a través de WhatsApp y de sus redes sociales, les enviaba videos y fotografías con contenido sexual. También aprovechaba los momentos a solas con ellos para abusar, tocar sus partes. El comandante de la policía de Cali dio más detalles sobre este caso, donde este hombre incluso también amenazaba a los menores de edad con asesinar a sus padres en caso de que llegaran a decir algo. Gracias a las denuncias que realizaron menores de edad, se logró la judicialización de este sujeto y fue llevado a una autoridad competente donde le dictaron medidas de aseguramiento intramural por el delito de acto sexual agravado con menores de 14 años. Según las investigaciones que hicieron las autoridades, este hombre tenía un primer reporte de abuso sexual en el año 1985, no pasó nada y el más reciente lo dio un menor de 14 años de ciudadanía extranjera. Pero para finalizar con este tema, les tengo un dato. En lo corrido del 2022, la policía de Cali ha capturado a 107 personas por los delitos de actos sexuales.